Como trocito de hielo me derrotó ante tus dedos Como esa primera vez que amanecí en tu cama Y quedo en el descargado del tanto de tu piel Cántate a mis alas, hora como del rocino de la mañana Eres quien ata mis pies al suelo y el pañuelo de mis consuelos Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Voy a dejar que enreden las sorderas, pa' no escucharte nunca más decirte adiós Porque tu ausencia me mata, ojitos de gata Sirena que enfeina las horas del mar Igual que el asfalto, pa' ensalas sudar Tú alineas mi vida y al punto más salto Tu ausencia me mata, ojitos de gata Minutos en verde son años sin paz Solo tu sonrisa busca mi verano Te tengo entre manos, tú eres mi plan Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Porque tu ausencia me mata, ojitos de gata Sirena que enfeina las horas del mar Igual que el asfalto, pa' ensalas sudar Tú alineas mi vida y al punto más salto Tu ausencia me mata, ojitos de gata Mis ojos sin verde son años sin paz Solo tu sonrisa busca mi verano Te tengo entre manos, tú eres mi plan Mi guerra y mi paz Y esta noche Tu ausencia me mata, ojitos de gata Sirena que empeina las horas del mar Igual que el asfalto, pa' ensalas sudar Tú alineas mi vida y al punto más salto Porque tu ausencia me mata, ojitos de gata Mis ojos sin verde son años sin paz Solo tu sonrisa busca mi verano Te tengo entre manos, tú eres mi plan Mi guerra y mi paz Mi guerra y mi paz No te vas No te vas No te vas Yo me quedo hasta lo que quiera, en serio Todavía estamos esperando el chandor, muchachos En serio Marquito, hay que echar los huevos, en serio Se fue Se fue Se fue Lo pago yo, lo pago yo, lo pago yo ¿Cómo no vamos a cantar este temazo? ¿Qué o qué? ¿Cómo no vamos a cantar este temazo? ¡Qué locura que dice! ¡Dale que suena! ¡Sí! 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 Así siéntate, tranquilízate A mí estás aquí, ¿qué más me da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te escribió un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí ¿Qué qué? Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis manos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre ¿Para qué? Para siempre Para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron Las que te escribieron la carta Y fueron mis manos las que te escribieron Y es que te escribieron la carta Y es que no hace palma en su casa Y es que no hace palma en su casa Y es que no hace palma en su casa Y es que no hace palma en su casa Y es que no hace palma en su casa Y es que no hace palma en su casa Y es que no hace palma en su casa